El punto es que acá hubo encuestas que se equivocaron y acá hay que manifestar un poco la alerta porque una encuesta que se equivoca es entendible, pero una encuesta que marca tendencias que finalmente no tienen ninguna relación con la realidad, desfiguran el concepto respecto del termómetro ciudadano porque lo que ocurría tres semanas antes de la elección era que Jonathan arrasaba y quienes manejábamos alguna información respecto a estudios y proyecciones no nos daba esa cifra. Entonces una cifra de 27 puntos que alcanzó en el barómetro Velázquez no estaba por ningún lado y nosotros decíamos de dónde lo sacaron y ahí un poco habla, entre comillas, de la responsabilidad de quien hace encuestas porque tú lo que haces es configurar la temperatura. La gente pensaba que iba a ganar Jonathan y hay gente que se iba a arrestar. No, voy a votar nulo, ¿por qué? Da lo mismo a quien yo vote porque va a ganar él. Y el tema, como decía Jorge, había una ola que la vamos a dimensionar, o lo menos nosotros la tenemos dimensionado, quienes trabajábamos un poco en el tema de este mundo electoral que ahora podemos decir estábamos menos cerca, en cuatro grupos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!